Ser un fotógrafo en estos tiempos modernos involucra mucho más que tomar fotos y mostrarlas. Tenemos que mercadearnos de una forma llamativa que resalte sobre el mar de contenidos y opciones que hay en Internet. La gran mayoría de fotógrafos se centran únicamente en Instagram que dejan de lado las otras plataformas en las que pueden atraer clientes y dar a conocer su trabajo. Y una de esas plataformas es precisamente YouTube. Creo que una de las razones por las que muchos fotógrafos no se animan a subir contenido en YouTube es porque sienten que tienen que hacerse YouTubers o crear contenido dirigido a fotógrafos y eso no podría estar más alejado de la realidad. Es importante tener claro a quién quieres atraer a tu negocio por muy tentador que suene hacer contenido que tenga más likes o se hagan virales si por ejemplo te pones a hablar de técnica. ¿Quién es tu cliente ideal? Tienes que tener esto presente al momento de producir contenido sin importar la plataforma en la que lo hagas. Luego viene la gran duda de ¿pero qué contenido puedo hacer para mi cliente ideal? Considerando que te estoy invitando a que pruebes YouTube dirigido a clientes que deseen tomarse fotos, no a fotógrafos que deseen aprender a tomar fotos, te voy a dar varias ideas que puedes llevar a cabo. Antes que nada es importante que tengas presente que es ideal que te enfoques en temas que demuestren tu profesionalismo, habilidades y capacidad para resolver necesidades específicas de tus clientes potenciales. Así que saca algo para anotar porque te voy a compartir varias cosas para hacer. Número uno, portafolio de trabajos realizados. Empezamos con lo más lógico y predecible, hacer videos mostrando sesiones o coberturas fotográficas con un mix de lo mejor en cada categoría, ya que puede ayudarte a que tus clientes vean lo mejor de tu trabajo en muy pocos minutos y de una forma más animada porque puedes añadirle música y efectos. Ten presente que puedes tener un video por cada categoría de fotos que tú brindes, portafolio de bodas, embarazadas, familia, newborn, graduaciones, etc. Así podrás adaptar los diseños o la música al tipo de fotografía que haces para que vayan más en línea con la misma. Dos, detrás de cámaras. Del tipo de contenido que más convence a clientes potenciales de contratarte son precisamente aquellos en los que te pueden ver trabajando y brindando una buena experiencia a otros clientes. Puedes compartir todo el proceso desde la preparación hasta la edición final. Lo ideal en este caso es que le pidas a alguien que te acompañe a la sesión para que se encargue exclusivamente de esto. Puede incluso ser firmado con un celular y puedes sumarle las fotos editadas al final para que se pueda ver el resultado. Lo importante es que se vea bastante orgánico y casi como si fuera un reality show. Eso sí, es importante que le expliques a los clientes desde antes de la sesión o cobertura que les incluirás este servicio como recuerdo de la sesión y que la subirás a tu canal para que puedan compartirlo con sus conocidos. Tres, testimonios de clientes. Puedes hacer entrevistas o clips de todos tus clientes hablando sobre su experiencia trabajando contigo. Para que esto sea más fácil de producir, aprovecha para hacerlo al final de la sesión para grabarlos rápidamente contando lo que les pareció la sesión y lo que más les gustó. De esta forma estarán arreglados y con los sentimientos a flor de piel. Y si quieres hacer videos de los clientes pasados, también es totalmente válido. Coordina con ellos un día para grabarlos o pídeles que hagan el video de forma casera. Lo importante es lo que ellos dirán en ese video para que tú puedas compartirlo. Ten presente que los testimoniales valen mucho porque los clientes pueden tener una mejor idea de lo que pueden vivir si llegan a contratarte. Tiene más valor que otros hablen de ti a que tú mismo hables de tu trabajo. Cuatro, consejos para clientes. Un tema que te puede posicionar como experto en tu rama fotográfica es si brindas consejos diversos sobre cómo prepararse para una sesión fotográfica o cobertura de evento o el tipo de fotografía que hagas. Por ejemplo, puedes dar tips sobre el vestimiento a utilizar, la importancia del maquillaje, poses que pueden hacer, locaciones que recomiendas, entre otros temas que ayudarán a aclarar dudas que pueden tener la mayoría de los clientes potenciales. Adicional, puedes dar explicaciones detalladas sobre cómo trabajar contigo, cómo es el proceso de reserva y planificación de las sesiones. Tampoco olvides hablar sobre los servicios adicionales que ofreces como álbumes fotográficos, impresiones y más. Lo importante es que te des cuenta que todo lo que haces y ofreces dentro de tu negocio se puede convertir en contenido. Número 5, temas varios. Aparte de todo lo que te he contado, también puedes hacer videos anunciando promociones, descuentos y paquetes especiales. También puedes dar información sobre eventos exclusivos en los que vas a participar o colaborar con otros proveedores. Otra opción fácil y divertida de producir contenido es haciendo sesiones de preguntas y respuestas. En ellos podrías responder preguntas frecuentes de los clientes sobre tus servicios y el proceso fotográfico. Tampoco olvides hacer un video introductorio sobre ti en el que cuentes tu experiencia y tu historia de la pasión por la fotografía. Todo este tipo de contenido puede ayudar a construir una conexión más fuerte con tus clientes actuales y potenciales, demostrando tu profesionalismo y dedicación a tu negocio y talento. Además, puede ayudarte a diferenciarte de la competencia al mostrar tu personalidad y estilo único. Ten presente que al hacer este tipo de contenidos, puedes sacar extractos de los videos y replicarlos en el resto de tus redes. De esta forma, siempre las mantendrás actualizadas y con contenido variado. Espero que te animes a probarlo y que te atrevas a ponerte frente al lente para atraer esos clientes que estarían encantados de trabajar contigo. Si te gustó este video, no olvides ponerle like y suscribirte para ver más contenido como este. Y si quieres recibir tips directamente en tu correo, entra a lispinto.net diagonal tips. Por último, no olvides seguirme en mis redes sociales para que conectemos por allá también. Esto ha sido todo por el video de hoy, así que nos vemos en el próximo. Chaito.